Directito Se quita Vale, cerramos esto Estamos de vuelta En Initium Después de haberla liado Yo creo que voy a dejar que se haga un pelín grande Para que se coma un poco el S Pero bueno Como veis he hecho un pelín de cosas fuera de cámara Y he estado construyendo porque me aburrea Ha quedado bastante bonita la zona ¿Veis? Y he hecho varios intentos Y ya tengo El Causality Collapser ¿Vale? Así que voy a abrir el chat en mi teléfono Eso sí, no tengo ni idea de dónde coño es mi teléfono Aunque no haya nadie Ah, bueno, si hay gente, hostia Ah, aún no Es que ahora es más grande que antes Vale, vale Dejo que crezca Voy, Lux Ahora voy a meterme a Discord Vale Yo creo que estoy bueno Vale, vale ¿Qué pasa, Capi? Bastante bien, bastante ¿Y tú qué tal? Vamos Pero una cosa Te he animado A ver si sigues ahí Que Lo que no sé es si tengo que lanzarlo dentro del Rift Porque la verdad es que Ah, bueno, ya hay muy poco Yo creo que ya lo debería lanzar, eh Espero que a vosotros no os moleste Que yo me ponga a comentar lo que estoy jugando Se me molesta y muchísimo Se ve guapo, eh Mira en mi directo Vale, el troco Hostia Se ve golfo, eh Ya ve, se ve golfo, eh ¡Epa! ¡Uh! ¡Soy semillas! Esa es la otra de 50, ¿no? Que por cierto Ya he hecho este anillo Este que me da doble salto Y he hecho uno para la Que Capitán, todo lo que me da hermana Estaba enferma La idea Capitán Es hacer una ciudad Entre todos Sí, sí Las Woods of Traveler Las tengo Las estoy preparando Mira No tengo investigado Tengo los 100 de Motus Y los 100 de Volatus Aquí Motus y Volatus Por cierto Te voy a quitar esto Me gusta mierda, eh Sería negro y blanco Ya ¿Qué pasa conmigo? Me has ignorado de una manera, Capitán Que voy a llorar Cuéntame, cuéntame Que es que estaba Ya te quedé el man Si después directo Métete a jugar O una de 300 por 300 O Oye A ver Vosotros buscáis una montaña Y me la da Y ya está No te voy a dar una montaña ¿Por qué no? Si simplemente lo único que tienes que hacer Es Ya está Es decir Esta es tu montaña Hala A tomar por culo Porque pierde la estética de la ciudad La cosa es que lo construyamos entre todos Si pero yo construyo en la ciudad Pero luego yo vivo aparte ¿Sabes? Vale, suroge Veamos Necesitamos ¿Qué estás haciendo? Dos enchanted fabric Haciendo finish Por ahí Quitando La parte de la grande Renitos ¿Tú no has hecho eso en la ESO? ¿Un trabajo de pin de grado? ¿Es pin de la ESO? No Ahora es que como me digas Cap Que tú nunca más espacio ¿Qué es la de 50 por 50? Sí, es que lo necesito A ver A ver Más o menos cuánto era mi... Mi castillo Mi castillo Era unos 400 por 400 Ah bueno Pues entonces necesito un pelín más A lo mejor Que soy capaz de muchas cosas Soy capaz de muchas cosas ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro Vale Entonces necesitamos Un pez Una pluma Dos de AER ¿Tenemos pez? Peces Seguramente Capitán Es que no me deja Crearlo en Mojit Si no obviamente Lo creeré con Mojit Pero no me deja Vaya Y se va a solucionar En tres días Y lo tendré que volar Y hacerlo de nuevo Lo sé Lo más gracioso Era que La zona de su muralla Más o menos Ocupaba lo que Ocupaba mi castillo ¿Qué es lo más grande que el tuyo? ¿Taumatorrea? No Taumorrea No sé qué No sé Qué es Pero bueno ¿A ver si yo te diría? Dos Ahora unas botas de cuero Ah vale Que tengo que comer Vale ¿Y qué más me falta? Lo de toques Los huevos El pez Necesito un pez Ah pero si te haces una caña de pescar Joder Yo creo que la caña de pescar Tienen un gracioso raro La poli La palma La palma Cuidao Pero pero que se puye tanto Lo de fuera Tío Au Porque literalmente Eso está lejos Que flipas Una vez que flipas Tampoco Ah el cubo Es verdad Vale Hazlo tu huevo Meaam Hasta aquí Esto es uno Poco el culo Aquí 150 del martillo ¿Ves que está allí el sebe? ¡Campa de agua! Espera No te estoy escuchando Con el puto cabellan Que gritamos Es broma Puede haber estudiado Dime Aquí Este es el camino No, yo se lo pongo yo. Ah, ah, espera. ¿A que ponéis vuestro Discord? Seguro. Claro. Me hice vergüenza, tío. ¿No es lo que estás diciendo? No. A ver, pero pásamelo. No lo dije en el Minecraft. Por haber estudiado. Hombre, pues bienvenido a mi idea blue, a mi Discord, hombre. Ahí siempre estoy. Ahí si escribes algo, yo contesto lo más rápido que puedo. Lo mejor es que te lo pongas a 10 chunks. Sí, Minebox está más o menos en la ruina. Está empezando a decaer. ¿Qué pasa? Minebox, un servidor con el que yo jugaba con mi idea blue. ¡Pero te puedes unir al servidor de Palitroc! ¿Quién es Minebox? Antes era loco, ahora es Palicraft. Ahora es Palicraft. Ahora es Palicraft. Ya no es loco, que triste, que triste. Con lo bueno que era loco, creo. Eh, a ver. A ver, tiene que pescar algún pez. Que pesca alguno? Que pesca alguno, por Dios. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. El primero termina esta parcela, que no está terminada. ¡Ah, Wengie! Estaba con muchos pases. Guadalupe. Bueno, es que... Que no sabe ni hacer fills. Sí. Si es poner barra fill, tabular, copiar... Otro control V y poner a todos. Sí, pero el control V un poco. Esta ubicación no está cargada, me dice, ¿sabes? ¿Por qué no me llegan los chunks? Esca, por favor. Necesito un pez. No sé si estaré. Vaya sorpresa. Ay, sorpresa. ¿Por los mods? Jugaré por la noche. Ah, pero qué... Pero, ¿cuándo es? El verano que viene. Ah, espera, si es el verano que viene... A lo mejor... ¡Yo puedo! Porque somos los que casi estaban todos los días. Los pesados de turno. Y entrando con sofás, ¿no? En casa. A ver, lo delante del sofá tienes que admitir que ha sido la... Que ha sido la hostia. La salida, ¿no? Porque la salida fue cuando devolví los objetos y dije... Bueno, como le he devuelto los objetos, voy a ponerlos... Y le voy a poner unos carteles... Escúchame, es que yo no puse... Yo no puse ningún bloque y yo... Sí, él... Yo entré legal. Bueno. Entraste conmigo. No, no. Y luego yo flipé cuando me acusaron por lo otro. Sí, lo otro sí que me quedé flipando porque lo otro... Lo otro ni idea. Fue la polla y punto. O sea, es como... Bueno, parece que alguien... Tiene un barril en medio de la nada con cosas de diamante. Ahora soy vosotros. Es como... Es que alguien me ha dicho que soy vosotros. Bueno, es que había gente que decía que era Adrián. Luego que decía Lax, que no sé qué. A ver, yo sé... Yo sé que Redco y Lax no han sido... Es imposible que hayan sido ellos. A ver... Y... Redco no. No es tan... Manco como para... Eso. ¿Digo qué? No. Estoy diciendo... Con... Amabilidad. Que no creo que se te haya ocurrido hacer eso. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la... La... Ven, hasta él lo admite. Ajá. No. En el segundo que no tengo guardi... Hostia. Vale, acabo de borrar... Tres paseras. Investigación de diez páginas y te piden veinte pavos por ella. No tengo ni idea... De qué es. Flex, mira esto. ¡Mira, mira cómo chupo! ¡Mira cómo chupo! ¡Mira cómo se lo lleva todo! ¡Mira liga parda, tú! ¡Muy estable! ¡Uh! Tengo buena... Sensación de esto. Joder, tú, Lax. ¡Ah! Que te dicen que el conocimiento es libre. ¡Ah! El conocimiento es libre. Si tienes dinero, obviamente. Lax, ayúdame. No vas a hacer otra vez esto. Me... ¿Dónde estás? Es que he borrado tres parcerías. A ver, por eso te son las chiquititas, pero... Mierda, señor. Ahí estás. Estoy haciendo el camino y me he liado con el film. No es gratis. Es libre. No gratis, exactamente. ¿Qué pasa? Que Dani... Que Dani Maddox está haciendo lo que tiene que hacer de... De su trabajo de fin de curso. Y una investigación que está haciendo, les pide... Le... Le pide que para diez páginas tiene que pagar veinte pavos. Dicen, el conocimiento es libre, pero no gratis. Es que si en la universidad es otro caso. No te estoy preocupado. ¿Está en el instituto? Ahí me lo pienso, ¿no? Dime que no lo he gastado. ¡Bien! No se ha gastado. ¿Estigo teniendo daño de caer? Supongo que necesitaré cargarlo de BIS. Creo. Uno, dos. ¿Para qué estoy contando? Si tengo la razón. Ya. Es bastante... Literalmente lo que tú has hecho. Una, yo ya he hecho dos. El capitán que no ayuda y luego querrá una de mil por mil, ¿sabes? Ah, la Universidad Pública de Salamanca. A ver. No es que no ayude. Es que... No, 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 no. No quiero ayudar. Que entre todos construimos una ciudad, ¿sabes? Me hiciste daño. O sea, que te... Te piden pagarlo, pero luego lo puedes encontrar por ahí por internet gratis, ¿sabes? Te piden pagar veinte pavos por algo que encuentras por internet gratis. Una maravilla. El capitalismo. ¿Ladrillos de piedra, no? ¿Ladrillos de piedra? Ah, que es stone normal. No son ladrillos de stone. Ah, que ha llegado a la página 3 de Google. Ahí va. Eso sí es... Eso sí es desesperación. ¿Llegar a la página 3 de Google? ¿Eso existe todavía? Es Google. Sí, pero la página 3 de Google todavía existe. ¿Alguien alguna vez ha mirado una página número 3 de Google? Yo. ¿Tú quién eres? Uh... Pa'l por... ¿Cómo? Sí, capitán. Me vas a decir que nunca has visto una tele... No, dudo que hayas ido a la página número 3. Dudo que hayas ido a la página número 3. Ahí están las cosas, turbia. O sea... Son siete años encontrando investigaciones gratuitas. Ya he encontrado de forma... A ver... O sea... Tú... En vez de ir a la página 1 donde está lo mejor... Te vas a la página 3. O sea, ahí... La página 3 de Google es como la web, básicamente, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? ¿A animando a Chami? A ti. A ti. Sí, claro. A ti. Pa'l y todo lo que te has equivocado. Has dejado un bloqueo. No. Sí, mira. No. Me acaba de volar. Ah, pues, Pablo, tú, cabrón. Hay que estar haciendo ese camino aquí atrás. A ver, si hago esto... ¿Qué camino? ¿Tú lo ves? Ese. Es que, lo que no me gusta... Es que, lo que no me gusta... Tres... Esa es la zona de las chicas... Y esa es la zona de las grandes. ¡Ahora! Mira, mira, a ti están animados. Mira, eso sí es desesperación, lax. Oigo. ¿Qué pasa? No, no. Cuando uno vuelve de fiesta un domingo... No se, yo... Algún día me comprarán una. ¿Y este peruano? Ah, no, no. Eso no se puede decir. A ver, sí. A ver. Ser peruano no es malo. Solo tiene sus desventajas. Perfecto. Vía... Oh. Ya, ya lo han visto. Ya no juega. Maderman ya no juega. ¿Te imaginas? Ganadísimo. Ah, por aquí... Los... Los caminos están más simétricos que... Aversio... Y el Aversio... Ahora que lo dice... Aversio... Aversio... Te quitas la once. Ah, de espadas. ¿Esto es decirlo? Bueno, a ver... Era igual. Aversio... ¡Ey! ¡Lo tenemos! Ah, claro. Es tu Dani. Ya me salen las personas. Yo estoy los dos, eh. Callarse ya. Ya, digo... Porque son NPC, ¿no? Los que están. Porque entonces... No está Dani, hombre. Es que hay veces que yo tengo ocho... Y no comentan. Bueno, ayer... Ayer tenía cinco... Nadie comentaba. Ya. Ya. Son... No entiendo como sucede eso. Hay... Hay gente que simplemente no le apetece comentar. Solo lo... O lo tiene de fondo. Mientras van haciendo algo. O lo escuchan y ya está. Lo conozco como NPC eso. Sí, sí, sí. ¿Cuántos bloques son de altura? Son... Creo que son 10. 1, 2, 3, 4... Hola. 6, 7, 8, 9... Ahora. Y luego si... Luego si va para la derecha. Vale. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bof. 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 Oye, esto... Esto sí que es cómodo, eh. Ponerlo así es muy cómodo. 1 y 3. 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 Así. ¿Cuánta diferencia ahí abajo? Nos falta poner aquí un cofre ambiente y ya está. A ver. 1, 2 y 3. A llenarlo esto de luces. Ah, aquí está. That will be consumed. Ok. Vale. Vale. Yo... Yo no entiendo ni el inglés, tío. Joder. Si el inglés es sencillo. No, yo también tengo una mierda de inglés, eh. ¿Es aquí? No, yo también tengo una mierda de inglés, eh. No, yo también tengo una mierda de inglés, eh. Vale. A ver si tienes huevo a hacerlo. Pero tienes un pixelar por ahí a hacerlo. Pero tienes un pixelar por ahí a hacerlo. ¿Qué es lo que me voy a poner? Voy a pixelar de esos o... Puede quedar bastante bien. A mí mismo voy a hacer eso en Twitch, pero lo iba a hacer en el aire. Pero esto jodío, esto. Pero hay un tutorial. Me voy a ver un puto tutorial, eh. Es 1500 de agua. Pixel Art Tutorial and Show Cast Twitch Logo. Puedo meter el Wordedit porque también está como plugin como tanto mod. O sea que... Locura. 3... 4... 5... 6... 7... 7... Ah, que... Eh... Que dice de animados que como sigáis diciendo que Initium Arcandum es una mierda, se me apaga. Yo no he dicho nada, eh. Que espera que te tengo que hacer por debajo de las casas... Eh... ¿Pero por qué? Porque hay dos que me dan 6 cada uno, me han dado solo uno entre los dos. No te quiero juego. Acabo de gastarme una bola de slime para nada. Sí, pero que pasa que el Dani se ha hecho el... El... El que? El... Como se diga... Lo ha hecho Dani? El Initium Arcanus. Sí, lo ha hecho él. ¿El mod o el pedo? Bueno... A ver... No es un mod, es un pack de mods. Él ha creado el pack de mods. O sea, es que... Básicamente es coger un montón de mods y... Juntarlos, optimizarlos y hacer que todos funcionen correctamente. Que tengan, por ejemplo, cosas nuevas que no tienen los mods anteriores. Y que sean... Y que puedas hacer cosas de distintos mods a la vez. Por así decirlo. Pero es que no sé exactamente cómo... Cómo explicarlo. Mira, y ahora te comenta el Maderman. Uno, dos, tres... Cuatro... Necesitamos algo que utilice Luxuria. El Taumik Tinkerer. La cosa es que al no ver protección será algún truco que romperá algo de aquí. Es esto de aquí? Pues el cartel lo voy a proteger. Ah, dos andesitas y uno de Taumion. Vale. Cualquier pierda... Lo hemos continuado mucho para otro lado, pero para este... Lo hemos continuado una mierda, eh. Esencia Funnel. Ok, tenemos una esencia Funnel. Vale, entonces, esto... Hay que ponerlo... Hay que poner un jarrón... Encima un hopper... Y encima de eso, ¿no? Es decir... Uno, dos, tres... Si yo pongo esto aquí... Le pongo un hopper... Le pongo esto aquí... Creo que me falta eso de rellenar. What? What? Vale... Voy a sacar al perro, vale que se acaba de levantar, ahora vuelve. Ah, vale, ya ha funcionado. Vale. Ahora lo veo cuando vuelva. No vas a ver relox. Todo esto para una sola teoría. De... Como odio que lo de las teorías se gasten. ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Vale. ¿Hola? Hola. ¡Pereza! Son 750 de lava. Ja, ja. ¿Hay alguna forma de hacer lava infinita? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Lai! No. ¡Ah! He perdido una teoría de fundamentales. No, ja, ja. Como odio la teoría fundamental. Sí, nos falta... Bueno, esos materiales ya luego los pillamos. ¡Ah! ¿Cómo? ¡No! ¿De dónde ha salido? No había ningún rift aquí. ¿What? Que lo que cabrón. ¡No! ¡Es un nivel 5! ¡No! Ja, ja, ja. Es decir, lo tengo que matar. Es que lo tengo que matar encima, ¿sabes? ¡Ah! Que no le afecta a las flechas. Ah, sí, sí le afectan. Vale. Voy a morir, 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 voy a morir. Ah, mira. Aquí está mi escudo. Uy, mi casco. Todavía hay cosas aquí mías. Vale. Y detrás aquí... El... Las parcelas grandes. Madre mía, la de flis que voy a tener que hacer aquí porque es una puta montaña, tío. De verdad. Hay otro más. Supongo. Sí, 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 sí. Fíjate. Uno y va detrás. Y luego cuentas diez. Vale, sí. Es que hay un montón de parcelas, eh. ¡Hola, Ricardo! ¡Hola, Ricardo! ¡Hola, Ricardo! A ver, eh, eh, eh. A ver, eh, eh. Si... Si yo tenía niveles de flux todavía más arriba, ¿sabes? Yo tenía 300 y a los 300 no aparecía. Pero ahora que ten... Eh... ¿Pero ahora sí? No sé. Vale, era. Eh... Eh... Voy a hacer esto. Esto aquí. Esto aquí. Necesito las esencias. Poder. ¿O sea que ya no se le echas un desfilis o qué? Y vítiles. ¿Y coño? Lo que pasa es que ya no le da altura. Ya verás como no se crea. Ya verás como esta me falla. ¿Qué estás haciendo tú? Ahí ando, más o menos. Recoge los objetos. Voy haciendo el suelo Vale, lo tenemos Voy haciendo el suelo Ya, ya, lo voy a hacer Que es grass, ¿no? Grass block Más o menos ¿Cuánto... ¿Cuánto beast tiene que chupar? Más o menos, ¿cuántos flux? ¿Qué puede ser lax? Que te vea ahí complicado ¡Madre, qué regalas, tío! Grass G-R-A-S-S Sí, pero yo no me lo voy a jugar para que aparezca Y me... Y siga expandiendo la corrupción, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! Mira que te he dicho que es grass barra baja block ¿Qué retrasado? Vamos, que le da la T y al rechitar arriba el teclado Puedes poner el último comando Ya, ya ¿Te acuerdas de ese bicho que expandía la corrupción? Esa Sí, estaba en su directo Sí, de nivel 5 Y luego, justo después, ha vuelto a aparecer otro rift He hecho un causality collapser Otro más Para destruir el... El este Sin que expanda el bicho ese la corrupción Está creciendo todavía más, ¿eh? ¡No! ¡No te lo comas! Lo tiro ya, lo tiro ya, ¿vale? Lo voy a tirar ya Madre mía, la difícil que estoy haciendo, tío En la otra parte donde no está LocoCraft Que debería ir LocoCraft Pero vaya, ahí podremos hacerlo ¿Qué LocoCraft? ¿No será PallyCraft, no? ¿Será PallyCraft? No, LocoCraft, ¿no? No, pero... Joder, que me confundo Ah, y lo echa de menos No lo recuerde A ver, con esto supuestamente puedo mirar cuánto flux hay por la zona Vale, esto es cuánto bis Y esto es cuánto flux ¿Por qué está en alquimia? Es verdad que quería hacer el ever burning este Sí, pero vamos ¡Eh! ¡No! ¿Y cómo quito yo esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete El diez, el diez, el diez, el diez, el diez, el diez Es verdad, era el flux condenser este Pero necesitamos cincuenta de bis Y claro, ¿dónde coño conseguimos cincuenta de bis? Bueno, perdón, quinientos de bis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve Siete, ocho, nueve, nueve, nueve Siete, ocho, nueve, 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 nueve Ah, me acabo de meter al toilet por esto Sin querer Mmm, ¿qué? Qué bonito se haciéndolo Ah, me ha echado ¿Por qué ha aparecido aquí? Otra vez Necesito que me hagas un favor Entra En Initium Arcanum, si puedes Hombre, ahora que me tengo que ir, capitán Pues no sé Entra cuando puedas Y entra en el portal a ver si se genera contigo, ¿sabes? Porque Porque a mí no se me ha generado Al menos donde yo he aparecido no se ha generado Oye, ese Un kobold Muere Mierda, debería haberlos investigado Pero cuánto hierro hay aquí No es normal 27, 28, 29, 30, 40 41, 42, 37, 48, 49, 50, 52 Ya está Perfecto Ahora no lo he perdido Tranquilo 4, 5, 6 No me da cosas, ¿no? 9 Es verdad, necesito matar cuervos de aquí O sea, me había olvidado completamente de Sinitama Tiene que hacer como una... Sí, hombre No me jodas O sea, hay que volver a casa para poder hacer el mapa El mapa, el mapa No, esa es la peor canción de reggaetón que existe en la historia No es de reggaetón Pero si se repite constantemente, es lo mismo Pero no es de reggaetón Y tampoco es una canción Era de... De Dora al Esperador, no lo sé, pero... Dora al Esperador What the fuck Porque lo dijo una vez mi amigo Y me reí Nos reímos mucho Porque dijo La canción del mapa es la peor canción de reggaetón que he escuchado en mi vida Ya, pero ¿dónde está la enteada por la que he ido? Aquí Se está corrompiendo todo, ¿no? Ey, hierro What the fuck Pues... Vamos a dejar el directo de hoy por aquí Espero que os haya gustado Intentaremos volver de alguna forma Del Twilight Forest Mañana intentaremos descubrir alguna forma de escapar de aquí Así que vamos a hacer Una raid Alguien, veamos 3, 2, 1 Raid O sea, bueno... ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Qué? ¿Qué dos?